Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Bueno, he estado viendo las noticias, he estado viendo las noticias y ya sabéis que Rusia va a activar o va a poner en disposición las armas nucleares. Bueno, estaba en la agenda, ¿no? Estaba en la agenda del nuevo orden mundial. Bueno, ya lo dije al principio, que las informaciones que tenía eran que la guerra empezaría entre el 15 de febrero, segunda quincena de febrero, primera de marzo, y la segunda es que tirarían como tres o cuatro pepinazos, o unos cuantos pepinazos, controlados, controlados pero destructivos, absolutamente. Pero quiere decir que lo único, el único objetivo que tienen es poner a la humanidad de rodillas el terror absoluto y obligarnos a aceptar su Mesías, su paz y su Mesías, ¿no? Buscaría un hombre de paz, la guerra al borde de una guerra, bueno, no al borde, en una guerra nuclear, se ha visto envuelto en una guerra nuclear, todas las naciones buscan un hombre de paz que no es más que su Mesías y no impondría su nuevo orden mundial. Yo pienso que la agenda está más que escrita y estamos asistiendo a ese paripé, nada más. En decir que Putin ha puesto en guardia, digamos, su armamento nuclear, pero también es cierto que lo ha puesto después de recibir ciertas llamadas de países occidentales, lo que quiere decir que, pues muy probablemente, aunque nosotros no lo hayamos escuchado, pues muy probablemente lo hayan amenazado, hayan amenazado con... pues con lo mismo, lo que pasa es que en vez de salir los titulares, salir en la prensa, pues no sale, simplemente sale lo que ha dicho Putin. Pero esto es lo que tenemos y hacia eso nos dirigimos. Esto es una pantomima. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.